El Instituto de Desarrollo Rural continúa las gestiones para resolver el conflicto de tierras en el caso de Finca Changina en el Cantón de Osa. Desde el 2015, el INDER busca soluciones cuando solicitó que se detuviera un desalojo de los campesinos que habían invadido la finca y además solicitó ser mediadora en el tema. Desde entonces, junto con organizaciones gubernamentales, la Universidad Nacional y otras instituciones estatales y los interesados trabajan en una serie de alternativas. Entre otras, el INDER valora la opción de llegar a un acuerdo con los dueños registrales del inmueble Coopalca para adquirir la finca. Paralelamente, se gestiona la compra de dos fincas más con la finalidad de trasladar a las familias a dichas propiedades y que desarrollen ahí sus proyectos productivos. Una de esas fincas fue adquirida el 20 de diciembre del 2016 mediante un remate y tiene una extensión de 252.8 hectáreas. Este año se inició el proceso de la compra de una segunda propiedad. Asimismo, el INDER realizó estudios a las familias y se culminó el proceso de selección. Con respecto a la finca Térraba, se trata de otra propiedad ocupada por unas 80 familias. Desde el año anterior, el INDER mostró interés en adquirir el bien inmueble, propiedad del Banco Nacional y cuya negociación se encuentra en proceso. La institución presupuestó para su compra 875 millones de colones este año. Precisamente, la gerente general del INDER, Diana Murillo y representantes de los campesinos, se reunieron para conocer el avance de las gestiones. El Instituto de Desarrollo Rural recibió a dos grupos muy importantes representantes de familias de la zona sur. Uno de ellos es el grupo de familias que se encuentran en finca Chánguena y el otro grupo es de familias que se encuentran en finca Térraba. Ambos grupos han venido en conversaciones con el INDER desde el 2014. Hemos tratado de llegar a acuerdos importantes, siempre en la vía del diálogo. Hemos tratado de impulsar proyectos productivos para ambos grupos y la intención es al final, ya sea adquirir las propiedades en las cuales ellos se encuentran o en caso de que no sea posible, que el INDER pueda adquirir propiedades cercanas a las mismas, donde podamos desarrollar los proyectos productivos. Como parte de los acuerdos, el 30 de mayo se hará una visita al lugar. Durante la mañana se realizará una reunión con los ocupantes de la finca Chánguena y en la tarde le tocará el turno a los que se mantienen en finca Térraba. Tratamos de ser muy claros y exponerles todas las acciones que se han realizado en estos dos años y medio. Nos pareció que quedaron satisfechos con las explicaciones que se les dio y uno de los acuerdos importantes es que vamos a visitar la zona. Vamos a visitar cada una de estas fincas y vamos a informarle a todas las familias sobre las acciones ya inmediatas que está tomando la institución. Algo importante y para seguridad de las familias que habitan ambas fincas es que la institución cuenta con presupuesto en el 2017 para la adquisición de dos fincas en las cuales ellos puedan desarrollar los proyectos productivos. Para la reunión programada se espera llevar buenas noticias a los campesinos quienes ocupan ambas fincas y en las cuales en total habitan en estos momentos unas 160 familias.